Buenas tardes. ¿Cómo está tu familia? ¿Estás mejor? Niño estando jalando, ya está pequeño. ¿Se gano fácil? ¿Cómo te llamas? Geneko. Geneko. ¿Qué tal? Encantado. Yo soy Emilio. Give me my space, don't touch me. Wait, 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 don't touch me. Wait, wait, wait. Dime Alberto. El Matindi allí en el rebote. ¿Vale? Mira, mira... ¿Pero te produce ventaja o sí? Puedes salir jugándola. Vamos a intentar aguantar esto al ponente, ¿vale? ¿Vale? You watch 10 grabbing a 4? Scores, I will check. La puede sacar él desde ahí, sin problema. Se la da al entrenador y la saca. Eso está contemplado, de tiro libre para abajo. Chus, ya está. Si sale por el lateral, un metro arriba, un metro abajo, debajo del tiro libre, ya está. ¿Vale? Esta es nuestra. Ya ha sido 3 metros. No quiero que se convierta en un teatro. Ni va a ser. Ni de Salih, ni de Jaime. No quiero que se convierta en un teatro, ¿eh? Ni va a ser. Vamos, Jaime. Tienes que estar listo, ¿eh? Venga. No. Tienes que estar listo para el cambio. Tienes que estar listo para el cambio. Tienes que ser los 30 segundos. Me lo he inventado. No hay 30 segundos para hacer un cambio. Se va. Eso es cuando tienes 5 faltas. Oye. Ya está bien, ¿no? Ya está bien, ¿eh? Ya está bien, ¿eh? Joder. Sabes que lo hacen, Emilio. Bueno, ya hay y nosotros intentamos coger lo que realmente falta, joder. Ha votado afuera. Ha votado antes. Ha votado antes. Ha votado antes. Tranquilos. Ya está bien. Ya está bien. Ya está bien. Bueno, tal vez tienes la mejor posición que yo. Por supuesto. Por supuesto. ¡Márce! Marce, ahí roban pelota clara, tío. Igual que me dices a mí, Terry. ¿No? Digo yo. Vale, Jaime. Luego ya me dices cuándo arbitras por mí. ¡Volta! 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 Sentaros, sentaros, sentaros. ¿Por qué? ¿Dónde es la falta? ¿Dónde? En serio, en serio. En la salida. Y como no es mucho, no la pitáis. Y luego, vamos. Tenemos una pérdida. Vale, vale. No veo nada, tío. La perdemos porque aparte va por delante. Y yo me quedo atrás. Y se me pone un jugador justo delante y no me muevo. No está nada, tío. ¿Qué va, qué va? Segurísimo. Eso, eso, eso no es, eso no es dejar jugar Bruno. Te metes delante, Alberto. Alberto, te metes tú delante. Bueno, pues ya está. Vale, yo no lo he visto así, ¿vale? Ya está. Cosas claras. Se lo juegan todo ellos. Quieto, 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 quieto. It's me, it's me, it's my, it's my job. Dejadnos. Dejadnos, hombre. Estás avisado de la otra de allí, ¿vale? Se gira todas las veces. Miradlo. No se nos puede escapar ninguna del otro da igual porque nos cargamos en el criterio. Exactamente es lo que iba a decir. Quieto, 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 quieto. Oye, Emilio. Don Erkan está sangrando. Igual le puedes revisar. Vamos a ver también hace la violencia. Ven. Vamos a revisar si hay un posible acto de violencia. A petición del entrenador B se va a revisar si la falta normal o falta antideportiva. Ahí. Fuerte antideportiva, ¿no? Fuerte antideportiva. Fuerte antideportiva. Y ahora tenemos que mirar a la otra. Tienes que decirlo. Nada, nada. Es un choque por cuito. Nada, nada, nada. Es un choque por cuito. Nada, nada, nada. Es un choque por cuito. Nada, nada. Es un choque por cuito. En absoluto. Es clarísimo, Marta. Es un hombre de guío. Le agarras de la colar dos manos para atrás. Hombre, que la podemos revisar. Ahí. Quieto. Tiene el balón en la mano. Vale. Falta de saque. Por eso es falta de saque. Esa regla cambió hace un año. Muchas gracias, tío. Y te vamos por el segundo cuarto. Gracias, tío. Vamos, Benji. Venga, vamos, vamos. Venga, 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 chicos. Gracias. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga.